El Heraldo Real, que cada 4 de enero anuncia en Sevilla la llegada de los Reyes Magos, ha usado un globo aerostático para acudir a su cita con los niños, que ha despegado a las 9 menos cuarto de un polideportivo de la barriada de Nervión. A esa hora se daban todas las condiciones favorables para el despegue del globo, que ha alcanzado una altura máxima de 300 metros, y cuyo ascenso ha sido presenciado por los niños de los edificios más cercanos en sus azoteas, que a primera hora de la mañana ya veían que había un movimiento distinto al habitual en el campo de fútbol del barrio. Así lo ha explicado Manuel Pineda, de la empresa Globo Tour. Es un vuelo en un globo de los más pequeños que tenemos. Es un globo que tendrá una duración estimada de entre 45 minutos y una hora y cuarto más o menos. El tiempo, la verdad, que acompaña y se preveía que saliera sur, pero ha rolao un poco el viento y entiendo que el piloto intentará buscar la mejor ráfaga para poder pasarlo más cerca de todo el mundo de Sevilla, de todos los niños de Sevilla que están esperando hoy que el heraldo los salude. La ubicación del despegue del globo se ha mantenido en secreto en todo momento para evitar aglomeraciones que puedan contribuir a la propagación de la COVID. Pero el globo, de color amarillo, en el que ha volado el emisario real, no ha pasado desapercibido para el barrio desde antes del amanecer. Para mañana está previsto que los Reyes Magos y la Estrella de la Ilusión hagan el mismo recorrido en globos más grandes.